Claro, al final de cuentas no queremos volver esto un paredón, pero sí es importante que nos informen y le informen al pueblo de Tamaulipas. El tema de que el Congreso ahora no sea de mayoría del mismo partido que el Ejecutivo no tiene que ser un tema ríspido, simplemente un tema de rendición de cuentas, al final de cuentas el Congreso es una de sus obligaciones y lo haremos así, veremos qué nos plantea y también qué necesitan, en qué les podemos ayudar y también señalaremos lo que consideramos que se está haciendo mal para que lo corrijan o se sustituya. ¿Su comparecencia ya está programada o apenas va a discusión? Porque la Comisión de Seguridad todavía no nos hemos reunido, también estamos esperando que nos pasen agenda para esa parte, que debe ser también la próxima semana, porque traemos ahí ya varios temas pendientes.